Hola, yo soy la Chama y bienvenido una vez más a mi canal El día de hoy estamos en mi cama, super comfy, con pintas de andar en casa, muy natural Me maquillé por ustedes, que lo sepan Bueno, el video de hoy trata sobre cómo me organizo Cómo hago que mi día, mi vida, mi semana sea más organizada Para que, bueno, todo funcione en base a lo que quiero lograr en un futuro o a corto plazo, etc Primera cosa, hay que hacer una lista de prioridades De las cosas que tú quieres priorizar en tu vida Trabajo, entrenamiento, etc, etc, etc Y también tienes que tener muy claro, pues, más o menos qué es lo que quieres conseguir Entonces yo, por ejemplo, quiero tener más disciplina, más constancia Y eso se logra con organización Entonces, en mi lista de prioridades, digamos que está, pues, entrenar, trabajar Y dedicarme tiempo a mí, a mi familia y a mis amigos Entonces, dentro de entrenar, pues, entra lo que sería comer saludable Tener una vida más consciente con mi cuerpo, con mi comida, con mi todo Y entrenar, pues, mi cuerpo, hacer ejercicio, hacer actividad física Mantenerme activa, porque eso me mantiene viva Luego, dentro del trabajo, viene, pues, mi trabajo como profesional De mi agencia de marketing Como influencer, como modelo Y, digamos que para mí, estudiar forma parte de un trabajo Porque es algo que me ayuda a mí a estudiar, a crecer, a formarme Entonces, como que dentro de esa prioridad está la universidad también Y el último sería, pues, dedicarme tiempo a mí Que quizás debería estar como mi primero O sea, que esté número tres no significa que sea menos importante Sino que esos son como mis tres puntos, ¿ok? Entonces, pues, dedicarme tiempo a mí Ver series, leer mi libro Pasar tiempo con mi familia Salir una que otra vez con mis amigos Salir a comer Hacer algún plan Entonces, lo primero Un plan Una lista de prioridades Luego, este Yo organizo mucho mi semana Y eso lo hago con una ayuda Que he aplicado hace poco Que es este Week Planner Que ven acá Este Week Planner lo compré en Bueno, lo compré, no Me lo regaló una amiga muy especial Es de Stradivarius Es una marca de ropa que tiene una parte como de De cosas así para el hogar Y para la vida personal Y este Week Planner, pues Aquí escribo siempre Pues todo lo que voy a hacer durante mi semana Obviamente va variando Por ejemplo, yo el lunes comienzo escribiendo cosas Pero mientras transcurre la semana Voy escribiendo otras cosas que tengo que hacer durante el día Pero mi semana siempre se divide en De lunes a viernes Entrenar a primera hora de la mañana 100% Porque para mí es fundamental entrenar Es parte de mi vida Yo si no entreno Me siento muerta Y me ayuda a estar activa Me siento bien Y forma parte de mi lista de prioridades Lo hago para la mañana Porque es cuando me gusta más Tengo tiempo Y bueno, eso Entonces, pues pongo como De cuánto tiempo entreno Qué voy a entrenar Cuánto tiempo voy a hacer de cada cosa Y así también tengo como En mi cabeza Pues qué me toca cada día Luego eso, pues dedico Después del entrenamiento Trabajo de una hora a una hora Y luego Este El tiempo extra que tenga Digámoslo así Lo dedico para mí Entonces de lunes a viernes O de lunes a sábado No sé O toda mi semana Se basa en pues Por la mañana entrenar Por la tarde Media mañana Tarde Trabajar Y lo que reste de día Pues dedicármelo a mí A mis amigos A mi familia Luego los fines de semana Si intento que sean un poco más light Es decir No me pongo tantos horarios Yo de lunes a viernes Me levanto a una hora X Que eso también es muy importante Si ustedes quieren mantener Un estilo de vida Y una rutina Tienen que tener un horario De Wake up bitch Because A mí me parece muy importante Como que todos Todos tus días Tengan horarios Para mí Es mi forma de pensar Pero porque de esa manera Me mantengo organizada Sé cuánto tiempo Me demoran A hacer las cosas Yo por ejemplo Me despierto A las 8 8 y media Para entrenar A las 9 y media Y Como me demoro Dos horas o así Luego vengo a mi casa Me arreglo tal Como Trabajo Y así Tengo como un orden De mi día Porque si un día Me levanto a las 7 Un día a las 8 Un día a las 10 Un día a las 12 Pues todo lo que quiero hacer En un día No lo voy a poder hacer Porque no voy a tener el tiempo Entonces básicamente Para mí tener horarios Sirve para Pues tener un orden En mi día Entonces Yo antes me levantaba A las 6 de la mañana Porque tenía que hacer Muchísimas cosas más Pero ahora que estoy como Más tranquila No tengo tanto Cúmulo de trabajo Pues No me levanto Tan temprano Y no tengo que salir A mi casa Porque trabajo Desde mi casa Pero Si tengo un horario Fijo De lunes a viernes Yo me levanto A una hora Y me acuesto Una hora específica Intento que siempre Sea así Si no es así Tampoco es que me voy a dar Golpes en el pecho De Mi vida es un asco No lo logré No, no importa Hay días en que No lo lograré No lograré Mantener ese orden Pero si me gusta Tener todo planificado En este week planner También tengo como Los to do's Los weekly goals Y notas Entonces los to do's Pues anoto cosas Como más generales Y los weekly goals Es como cosas Que me gustaría lograr En la semana Por ejemplo Yo esta semana Me gustaría volver A subir la montaña El domingo quizá Y cumplir con mi lista De hábitos Que es el punto Número 3 De cómo me organizo Que está por aquí Entonces bueno Así me organizo yo Un poco Este Uniendo la prioridad Las prioridades Con un planning De la semana Y del día También Este planning Uy se que hay algo Ayuda A que bueno Tú durante tu día Aquí puedes escribir Cosas que tienes que hacer Ese día Para que así también Puedas tenerlo claro Tipo yo hoy por ejemplo Tenía que hacer cosas Del banco Grabar este video De youtube Hacer cosas De mi trabajo En redes Gestionar un tema De un dinero Entonces son cosas Que hoy en la mañana Anoté En orden de prioridades Tipo Temprimo Tengo que hacer esto Luego esto Para sacármelo encima Y pues Que no se me vaya a olvidar Punto número 3 Mi control de hábitos Semanal Esto es algo Que también Empecé a aplicar Hace como Dos semanas o así Pero ya yo lo hacía Pero no lo hacía De esta manera De esta forma Me encanta Les voy a dejar aquí En la cajita de descripción Un enlace De este Control de hábitos La verdad que Lo encontré en pinterest En pinterest También tienen Muchas Muchas plantillas Muchas ideas En las que se pueden inspirar Yo escogí esta Entonces mi control de hábitos Se basa en cosas Que yo quiero Hacer O que sé que tengo que hacer Pero me gusta escribirlas Y al final del día Ver si las completé Para así como Que mantener un control Porque yo soy muy despistada Entonces En mi lista de hábitos Pongo pues Entrenar Beber tres litros Beber tres litros De agua al día Tomar mis suplementos O mis pastillas Mis medicamentos Comer saludable Leer cinco páginas De un libro Que me estoy leyendo El poder de la hora 100% recomendado Hacer mi skin care Tanto por la mañana Como por la noche Acostarme temprano Dormir ocho horas Porque es súper importante El descanso Hay gente que no se lo toma En serio Pero yo desde que Me lo empiece a tomar En serio La vida te cambia Cuando priorizas Tu sueño Y meditar Entonces Pues yo Antes de irme a dormir O durante el día Voy viendo Qué cosas me faltan por hacer Porque son cosas básicas De mi vida Que de repente A mí se me olvidan O digo Ay qué fastidio No me voy a hacer el skin care Pero es algo para mí Es forma parte De mi lista de prioridades El punto número tres Dedicarme tiempo a mí Entonces Pues todas estas cosas Son cosas para mí Que de repente Hay veces que me va a dar fastidio O se me va a olvidar O voy a pasar por alto Y aquí Tengo un control De que ok Lo estoy haciendo Con calma Hay días como Los primeros En que no logré todo Hice dos cosas Pero es parte de la vida Hay veces que no me va a provocar leer No importa Pero Lo importante es Tener un control Un poco de mis hábitos Porque a veces Cuando no lo tengo Se me olvida Cuidar de mí Y entonces En este control de hábitos Tienes como Varios Apartados Donde por ejemplo Dices Estoy orgullosa de Estoy orgullosa Yo por ejemplo Al finalizar la semana Reflexioné Digo que Estoy orgullosa de Que wow Le di lo mejor De mí Luego ¿Qué cosas Debo mejorar? Pues yo sé Que debo mejorar Mi disciplina Mi constancia Porque me cuesta Ser constante Con las cosas Y pues Mi recompensa Por conseguir eso No me gusta Como que Todas las cosas En la vida Tenga recompensa Porque tampoco es así Pero quizás Una recompensa Para mí Es acomodarme un gusto O si veo algo Y me lo quiero comprar Prefiero como que A ver Vamos a retarme Es como un reto personal Entonces bueno Así básicamente Me organizo La verdad que Llevo Digamos Seis meses Teniendo este Orden de vida Este estilo de vida Y me va bastante bien Al principio Me costó mucho Porque era muy dura Conmigo misma Era como que Tienes que hacerlo Tienes que meditar Tienes que levantarte Tienes que leer Y tampoco funciona Las cosas forzadas Que no fluyen No funcionan Tienes que dejar que fluya Tienes que ir conociéndote Tienes que ir viendo Qué es lo que te gusta Qué es lo que te sirve Cuáles son tus horarios En qué horario Te sirve mejor Hacer tus cosas Pero yo creo que Teniendo como pequeñas Pequeñas ayudas Como el planner Como el control de hábitos Como una lista de prioridades Son cosas que te pueden ayudar A ser un poquito Más organizado Y a No sé Enfocarte más En lo que quieras conseguir Yo la verdad Que estoy súper orgullosa De mí Porque he cambiado Bastante a nivel personal He logrado cosas Que creo que Sin la constancia No las hubiese logrado Y estoy orgullosa De todo lo que hago Creo que he tomado Buenas decisiones En mi vida Y espero seguir manteniendo Este estilo de vida Porque me gusta Me siento bien Pero es un estilo de vida Para siempre Por eso se llama Estilo de vida No es como una dieta Ni nada Ni es un reto Para mí es algo Para toda la vida Es algo que yo quiero Mantener en el tiempo Que quiero que sea sostenible Y lo estoy haciendo Así que lo comparto con ustedes Ese es mi secreto No hay ningún secreto Diría yo Pero bueno Espero que les haya ayudado mucho Que se inspiren Que se organizen Que busquen herramientas Porque si se puede Trabajar Y si se puede estudiar Y si se puede entrenar Y si se puede tener vida social Simplemente necesitamos Organización Así que nada Cualquier pregunta Que tengan Me la dejan aquí Abajito en los comentarios Espero haber resuelto Todas sus dudas Y haberles ayudado también Ya saben que en la cajita De descripción Les dejo el enlace Del control de hábitos Y que el wiki planner Lo pueden comprar En extra de varios O lo pueden diseñar Ustedes mismas O encontrar plantillas En Pinterest Siempre hay soluciones Así que bueno Nada Espero que les haya gustado Muchísimo el video No olviden suscribirse Antes de irse Y seguirme En mis redes sociales Como Instagram Y TikTok Muchísimas gracias Por estar aquí conmigo Una vez más Y nos vemos En un próximo video Adiós